La letra y música de los hermanos Villegas y la dirección de Salvador Villegas. Ante ustedes, las momias de Eguete, Bajuan Olmiño. La letra y música de los hermanos Villegas y la dirección de Salvador Villegas. La letra y música de los hermanos Villegas La letra y música de los hermanos Villegas ¡Bajuan! ¡Bajuan! Cuando los diablillos me hice bastante rico Cantando en los colegios, en plaza y en chiringuito Ciento, miles, tengo ya de ilusiones Y vivo de la renta y lo que me resta Lo invierto en acciones del banco de amores Tengo cuenta corriente donde están presentes Tengo cuatro millones de gozo y de rabia Y otras sensaciones, de nervio y ganas Le guardo montones, pa' decirte cari Que aquí hay que morir Vamos, la afición y el compás De quien lo tengo que mamar Lo que gano lo guardo, carnavarra, carnavar Tengo lleno el ropero, mi frase y recuerdo Pa' que quiero más ¡Gracias! 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 ¡No era lindo! ¡Oye! ¡Ante! Antes todo era lindo Delante de nuestros ojos Mi caín era más limpio Y no se fumaba porro Antes todo era una maravilla Aunque había peare Y en cada familia chillaban diecioche Pasaban hambre Antes no había paro Pero había palo manchado con sangre Antes, qué maravilla Los niños en el cole aprendían a viña Azul y rojo morían en viña Y en el carnaval nos mandaron callar ¡Ante! El que menos tenía lo pasado Va súper bien Limpiando los zapatos Tratado a punta a pie El que quiera el pasado Yo se lo regalo entero Pa' él ¡A prede trustees! ¡Ante! 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 ¡Aplausos! Que este va es aquí, que su hobby es la naturaleza, la flor y bondia bien redadera, le dan a su mar, siempre hay que reservar, cuantos libros tiene de bichitos, que el umbrero es amigo mío, y ahora quiere terminar de estudiar la vida y costumbre, y como se reproduce, lo fichó de la nariz. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Vamos a entrar por poquito, poquito, poquito. ¿Qué es lo que se ve? Poquito, poquito, poquito. Ya, eh... Atonto, digo atento. ¡Uh! ¡Uh! Yo seré cuando mi abortí Intentaré no hacerte sufrir Tú... Y yo... Yo... Y tú... En el carnaval... En el carnaval... En el carnaval... Seré tu amante vendado, vendado. Que yo te voy a darme contado. Seré tu amante vendado, vendado. Seré ¡aux! Estar todo, vendado. A veces, chillo de un cuarto piso. Estar todo vendado. A veces, chillo de un cuarto piso. Estar todo vendado. A veces, chillo de un sexto piso. Estar todo vendado. Estar todo vendado es una tontería... ¡Hey, hey! El lombrico... ¡Hey, hey! El lombrico... El más famoso no voy, del OJT. Ey, ey, el lombrico, ey, ey, el lombrico. Los hermanos sanos le tienen un gran temor. La conciera, abrirás la madera, cogerás un cuchillo, la afilarás y la pelarás. Y cuando haya pelado dos, te hará llorar, cebolla. ¿Con qué cabreo la cortarás, chaca, 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 cebolla? Y ten cuidado porque al llorar te puedes cortar la uña. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, voy a ti, ni más que yo. Asaremos mil caballas en la playa cortadura. En la misma cortadura asaremos las caballas a mover la dentadura. ¿Quién es? El de protección civil, darle una caballa. Cuando tiene el alcalde Puerto Real, no lo deje entrar porque va a decir que la caballa con suña. Al canario y la cabilla, darle una caballa. Al pintiño y a la rica, darle una caballa. A los miembros de jurado, darle un langotino. Y a los de terresor. A los que más se gastan que en el carranza, han puesto una visera a la mar de ganza. A los de preferencia que es más barato, le prestan un paraguas pa' tres o cuatro. Y a los de fondo, que van a darle, si se han colado. A la amiga, la misma compa, el cadín y nadie más. Es capaz de empezar muy bien y después de acabar fatal. Cuando va a prender, como no se miente, bajará otra vez. ¿Quién es? Se mua. ¿Quién es puñeta es? Se mua. El de la luz. Quiero que me pagues y no te la voy a cortar. Vente mañana. No es que no deje. Me encuentro en el paro y no tengo suerte. ¿Cuándo me va a hacer volver? Vuelve que tal vez te pague mañana o pasado. Es imposible de creer. Vuelve que los atineros y en Matagorda van a meter barco. Y en la zona franca, dentro de muy poco, pondrán un estalgo. La, 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 la. Oye, mira pa' arriba. Mira toda la mierda que tiene la viga. La, 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 la. Oye, mira pa' abajo. Mira toda la mierda que tengo en el. La, 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 la. La, 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 la. Poesía. Al cantarte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque desafino y tú porque te cuesta el dinerito Por cantar, pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo cantando soy feliz, pero a ti, a ti, no vea la que te ha caído Voy a buscar el UMC porque me hago pis y no puedo más esperarme aquí Hacer favor de dejarme ir, o te juro por mi madre que me veo aquí Meo, ¿quién es tu meo? Meo, ¿qué pasa? Vete, vete, someo Ya me contagió el pipí Y no sé dónde ir ¿Dónde está el water flow? ¿Dónde está? ¿Dónde está el water flow?